Ya terminamos, tuvimos unas jornadas de trabajo, gracias a Dios, muy bien. Presentamos la parte artística, la parte bolívar gastronómica, la parte más importante de los globos aerostáticos, ¿no? Ya todo el mundo se ha dado cuenta, el clima nos afectó, por supuesto, tuvimos algunas activaciones, iniciamos el viernes, se dio la parte de activación de los globos, se dio la magia de luz y sonido, sí se dio, no como quisiéramos, quisimos que estuvieran todos los seis globos completos, las condiciones técnicas del viento, pues bueno, ahí nos tuvieron en nuestras manos, hicimos lo propio el viernes también, fue la misma situación, activamos ayer en la tarde el globo también, no tuvimos ningún problema, conforme iba avanzando el tiempo, las condiciones se fueron presentando en el viento, ¿no? Hoy igual también se presentaron dos globos, estuvimos de la manera correcta, se fueron la parte del viento, bueno, terminamos, obviamente sí, no activamos los seis globos, estuvieron aquí presentes el personal técnico, lo que hicimos es, lo que se hizo un momento y platicamos con toda la gente, no ponen en riesgo, por supuesto, la gente coopera este tipo de globos, y la gente que vino al espectáculo, entonces fue una situación que no estuvo en nuestras manos, la parte del clima, pues bueno, no lo podemos coordinar jamás, pero sí decirle a la gente que vamos a seguir trabajando, aquellas personas, las elevaciones, te digo ahorita en este momento, aquellas personas que pagaron sus elevaciones, esos boletos, un 97, 98% están obviamente reembolsables. ¿Habrá una segunda edición de GloboFest? Pues mira, estamos muy contentos, hace unos días platicamos de una segunda, claro que sí, o sea, de verdad, necesitamos este tipo de ventas en la ciudad, vamos a hacer un análisis técnico sobre la parte, lo que marca la meteorología, los vientos, buscar algunas fechas, no lo podemos predecir directamente, no te puedo decir en este momento cuándo se haría, pero sí, por supuesto, ¿no? Primer punto, ¿no? Lo que comentaban, que se había estudiado el clima y todo, en cuanto se planea un evento de estos, se hace un histórico de climas, tanto un histórico y un prever, cuáles podrían ser los resultados. Dentro se estaban jugando con las fechas, o sea, había variedades, se propuso esta fecha porque era la idonea, sí, desgraciadamente, por mucho que se estudie, por mucho, digo, son dos años atrás que te vienes estudiando climas, por mucho que se estudie, no es 100% seguro. Pero pues desgraciadamente, como dicen, ¿no? Uno propone y Dios dispone. Claro.